Número 2 Contenta porque empezamos a trabajar Le hacía falta el transporte público Y está muy contento, está muy agradecido Bastante bien, han cambiado un poquito de ruta Porque a veces por donde la guagua tiene que transcurrir Hay escombros y eso Pero coge otra ruta y se brega Creo que están haciendo todo lo imposible Porque todavía hay escombros en las carreteras Y ellos están haciendo todo por ayudarnos Porque yo no tengo carros Yo necesito la transportación ¿Viste?